Tortellini, pan y prosciutto, un clásico de la cocina italiana. Desde cómo preparar los tortellini hasta cómo condimentarlos. Empecemos. Antes que nada vamos a preparar el relleno para los tortellini. En una licuadora vamos a moler queso parmiglion orellano o granapadano. Y jamón cocido. Y molemos hasta obtener esta masa. Tapamos y la vamos a guardar en el refrigerador. Preparamos la masa para los tortellini. Harina, agujero en el centro y huevos. Te sugiero siempre de no utilizar toda la harina. Guárdatene un poco. Si hace falta la agregamos. Batimos incorporando poca vez la harina. Para empezar, para amasar me ayudo con una espátula y luego con las manos. Amasamos hasta incorporar toda la harina y obtener una masa bien homogénea. Esta es la consistencia, mira. No es floja, eh. Mira, en mi caso no es utilizado toda la harina. Esta es la que me quedó. La cubrimos y la dejamos descansar 15-20 minutos. Normalmente la esfolia de tortellini, la lámina de masa de los tortellini, se estira con un rodillo. Hasta obtener una lámina muy, muy fina. Pero así lo hacen los maestros y las maestras de los tortellinis en Bologna. Patria de los tortellini. Nosotros no somos maestros. Así la vamos a estirar con la maquineta. Cortamos un pedacito de masa. La otra siempre la guardamos cubierta. La aplastamos un poco. Empezando del espesor más grueso. La pasamos por el rodillo de la máquina. La doblamos un par de veces así. Siempre con el mismo espesor. En esta manera le conferimos a la masa más fuerza. Y luego empezamos a reducir el espesor. Hasta obtener el espesor más delgado. Si te fijas que la lámina de pasta es un poquito pegagosa, échale un poquito de harina. Pero si la masa ha hecho bien, no hace falta. Mira, este es el más delgado que alcanzo con la maquineta. Obtenida la lámina de pasta, la vamos a cortar en cuadritos, 3 centímetros de lado. Más o menos dos dedos. Y todos los pedacitos de pasta que sobran, no lo tires. Es pasta fresca, mal tagliati, cortados mal. Buenísimos. Una vez obtenidos estos cuadrados, en el medio le vamos a poner el relleno que hemos preparado. Listos para moldear los tortellini. Tomamos el cuadrado, calamos un poquito la punta y doblamos las dos extremidades. Así. Luego sellamos todo el lado. Una vez que está todo bien sellado, aplastamos la base, creamos estas dos pliegas así y las puntas las enredamos alrededor del dedo. Pinchamos bien para sellar las extremidades. Y aquí tenemos el tortellino. Tortellino al singular, tortellini al plural. Tomamos el cuadrado, calamos un poquito las puntas extremas, así, y la doblamos en sí misma. Luego sellamos los laterales, uno y dos, cuidando que no salga relleno. Una vez que está todo sellado, la parte de abajo la aplastamos un poquito para crear la base. La doblamos para crear estas dos plieguitas que están aquí. Y las extremidades las enredamos alrededor del dedo. Pinchamos las extremidades para sellarlas bien. Y aquí está el tortellino. Te sugiero de estirar poca masa y darte prisa a moldear los tortellini. Porque la masa se seca y se pasa eso, tendrás dificultad a sellar bien los tortellini y también tendrás el riesgo que se van a romper. Mientras preparas los tortellini, no te sugiero de guardar en una bandeja, porque el riesgo es que se te pegan. Y para evitar que se te pegan, le vas a echar demasiado harina. Así que ponlo en una arequilla como ese. Se secarán perfectamente sin pegarse. Y una vez que están secos, guárdalo en una bandeja y lo puedes poner adentro del refrigerador. Ya los tortellini están listos, vamos a preparar el condimento. Vamos a picar un cuarto de cebolla. Cortamos también jamón cocido. Ponemos a hervir una olla con agua para cocinar los tortellini. En la sartén, aceite de oliva extra virgen y adentro la cebolla. Y si quieres preparar los tortellini tradicionales en brodo, en caldo, déjamelo saber. Una vez que la cebolla empiece a chirrear, adentro el jamón. Dejamos cocinar por 2-3 minutos. Desglasamos con un poquito de brandy o vino blanco. Y una vez que todo el alcohol evaporó, adentro la crema para batir. Mezclamos. Un poquito de sal, un poquito de nuez moscada y pimienta. Otra mezclada. Y apagamos. Tortellini panne prosciutto o pasta panne prosciutto es un clásico de la cocina italiana de los años 80. De niño me encantaba y de grande también. Queda siempre una super pasta, rellena o simple que sea. L'agua hierve, salamos. Y adentro los tortellini. Una vez que todos los tortellini flotan, podemos apagar. Tapamos. Y nos esperamos que se empiezan a formar arrugas en los tortellini. 2-3 minutos. Mientras tanto, volvemos a calentar crema y prosciutto. Jamón. Bien escurridos. Podemos agregarlo al condimento. Apagamos. Mezclamos bien. Una espolvoreada de queso parmigiano reggiano o granapadano. Mezclamos. Si en lugar de los tortellini quieres hacer otro tipo de pasta rellena, ravioli, capelletti, no pasa nada. El procedimiento es lo mismo. También con la pasta simple que compras. Y listo a emplatar. Última espolvoreada de queso parmigiano. Y tortellini, pan y prosciutto están listos. Y a comer. Estoy salivando como no imaginas. No, 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 no. C'è poco da fare. Desde niño me encantaba. Y de grande también. Cosínalo también tú y dime cómo te sale. Un beso y un abrazo desde Papa Felice. Y si quieres preparar excelentes ravioli, aquí el video. Te está esperando. Buonísimos. ¿Has visto el botón unirse que está abajo de cada video? Pínchalo, pínchalo. Se te explicarán todos los beneficios para unirse a mi canal. Si te gusta lo que hago y cómo lo hago, es una manera para soportarme económicamente. Y poder compartir contenidos siempre con más alta calidad. Para ti y para los demás. Si puedes, gracias. Ah, lo puedes cancelar en cualquier momento. Si no puedes, no pasa nada. Seguirás disfrutando de mis contenidos como siempre lo has hecho. Chao. Chao.